De Esmeraldas a la Florida a jugar baloncesto al más alto nivel. Hablamos de Jordan Cárdenas, este ecuatoriano que nos cuenta su historia. A través del baloncesto, el compatriota Jordan Cárdenas consiguió beca de estudios en la Universidad de Florida en Miami, Estados Unidos. Jordan estudia Administración de Empresas y le queda dos años para egresar. La cual me ayuda a mejorar mucho, me ayuda a aprender mucho el baloncesto, a entenderlo un poco más. Cárdenas acumuló experiencia en el país, jugando para clubes de HR, Porto Viejo, Barcelona Sporting Club y Quevedo, además de representar a su país en torneos internacionales. Esta universidad me ha proveyido muchos atributos, muchas experiencias, muchos amigos. Se muestra agradecido con el entrenador James Starge. El nivel de estas universidades es muy alto y es algo muy gratificante porque llegas a ver competencias, llegas a ver jugadores que son de muy alto nivel que te ayudan a mejorar mucho. Jordan juega la posición de centro y está convencido de llegar a competir en otra liga de mayor exigencia. Javier Salazar, TC Deportes.